¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el número 5, el soporte para TV barato Perle Hair. Con un precio que se encuentra por debajo de los 30 euros o dólares americanos, este modelo llega a quedarse con el puesto del segundo más económico de nuestra lista. Admite equipos que cuenten con una talla mínima de hasta 26 pulgadas y es compatible con televisores de diferentes marcas reconocidas, entre las cuales podemos encontrar Samsung, LG, Sony y más. Es un dispositivo de montaje en la pared que ha sido fabricado en materiales de acero de gran calidad según la marca y se encuentra disponible únicamente en color negro. A su vez puedes utilizarlo inclinado en un ángulo máximo de 8 grados para ajustarlo a la forma en la que se te haga más cómodo observar la televisión. Puedes soportar televisores con un tamaño máximo de hasta 55 pulgadas y un peso de hasta 45 kilogramos. Entre más de 3.300 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el soporte para TV barato Athletic. El modelo más económico de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 10 euros o dólares americanos. Este soporte para televisores cuenta con un cuerpo extensible que le permite adaptarse a televisiones con un tamaño desde 23 hasta 55 pulgadas lo que lo convierte en un soporte bastante versátil. Pone a tu disposición una capacidad máxima de carga inferior a la del número 4 siendo este de hasta 35 kilogramos aunque es una característica que se ajusta muy bien a su reducido precio. Ha sido construido con un acero laminado en frío reforzado con un hermoso acabado en polvo negro por lo que este soporte de pared es extremadamente fuerte y duradero según la marca. Entre más de 2.000 valoraciones de compradores confirman su dureza con una puntuación de 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. El número 3 de la lista es el soporte para TV, barato, subtec. Subimos el precio nuevamente en nuestra lista hasta ubicarnos cerca de los 20 euros o dólares americanos con un soporte de menor capacidad ya que es compatible con televisores que dispongan de un tamaño desde 13 hasta las 27 pulgadas. Ha sido fabricado en materiales de metal que le proporcionan una buena resistencia y durabilidad pone a tu disposición una capacidad máxima de carga de hasta 13 kilogramos y ofrece una experiencia de visualización óptima gracias a su ángulo de inclinación máximo de 20 grados rotación de 360 grados y giros de hasta 180 grados. Por otra parte dispone de un diseño ultra delgado que permite que el televisor se coloque mucho más cerca de la pared para darle una mayor estética a tu habitación. Este equipo incorpora paneles prácticos pensados para ocultar los cables y entre más de 4.200 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas dentro de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con el número 2 el soporte para TV barato Pond House. Continuamos manteniendo el precio cerca de los 20 euros o dólares americanos con este modelo que logra superar la capacidad del número 3 ya que es compatible con equipos que dispongan de un tamaño de entre 26 hasta 55 pulgadas. Por otra parte te ofrece una capacidad de carga máxima superior de 40 kilogramos para mantener tu televisión en un lugar seguro. Dispone de un sistema de inclinación hacia arriba y hacia abajo con un ángulo máximo de hasta 12 grados siendo compatible con todas las marcas de televisores del mercado. Al mismo tiempo es ideal para superficies de mampostería, madera y paredes de espárragos. Este equipo incluye un nivel de burbuja para una instalación más precisa y la marca fabricante te ofrece una garantía de hasta 20 años. Entre más de 6.000 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Jepe que no se te olvide, suscríbete vamos y nuestro ganador de hoy es el patrón soporte para TV barato InVision. Con un precio aún más alto que el de los modelos anteriores en nuestra lista este equipo se encuentra por debajo de los 35 euros o dólares americanos quedándose con el puesto del más costoso de nuestra lista de hoy. Cuenta con un cuerpo bastante robusto que le proporciona una capacidad máxima de carga de hasta 40 kilogramos ha sido fabricada en acero inoxidable super resistente y se encuentra disponible en color negro siendo compatible con televisores cuyo tamaño se encuentre entre 26 y 42 pulgadas. Proporciona un ángulo de inclinación vertical desde 5 hasta los 8 grados adicional de un giro horizontal de 180 grados y una función de rotación para ajustes de nivel más precisos. Tiene un diseño bastante delgado y entre más de 16.000 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas una calificación increíble dentro de Amazon por lo que lo elegimos como el mejor de la lista de hoy. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarle un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo!